Hola, buenas Bienvenidos a un nuevo directo Hoy Bueno, ya es navidad, navidad fue ayer Pero bueno, estamos en épocas navideñas Le dijiste que siguiese conservando el gorro Así que con ello estamos Hoy tenemos directo con el Inter Y hoy vamos a acabar la segunda temporada De hecho lo tenéis en el título creo que he puesto Final de temporada 2022 Porque si, vamos a acabar la temporada 21-22 Y seguramente con ello Va a acabar la serie, vale, seguramente Así que nada, hoy pues Despedimos la serie de Inter En estas épocas navideñas Y bueno, es periodo de despedida Pero también de saludo De saludo a una nueva serie que puede que llegue Otra vez he jugado el juego, no, no, estoy entrando Que no tenía el juego abierto Vengo a carrera Inter Fissuring gorrito Sin duda Gorrito navideño que no falte Bueno pues Hoy Hoy se viene directo Interesante Vamos a ver Que conseguimos hacer con el Inter En esta Segunda temporada Que títulos Que vamos consiguiendo Y bueno pues Eso es básicamente lo que vamos a hacer En el día de hoy Comenzamos a 28 de marzo Como líderes a la Serie A Con una Eliminatoria frente al Liverpool En la Champions Y con una final de copa Por jugar frente al Nápoles Esa es la situación actual ¿Vale? Libertadores en Liga Creo que son Cuartos De final de la Cuartos o semis Estos son Son cuartos Cuartos De final de Champions contra el Liverpool Y final de copa Final de la copa de Italia Contra el Nápoles Esa es la situación En este momento ¿Vale? Es como estamos En las tres competiciones Candidatos a todo Candidatos a todo Ya ganamos el triplete La pasada temporada Y yo creo que en esta temporada Pues Tenemos un equipo Incluso mejor Entonces Somos candidatos a todo Y Con esa premisa Partimos Y empezamos En el episodio De hoy En el directo De hoy ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? Hoy ya Pues No es Navidad Pero bueno Hay una curiosidad En tus series Todos tus equipos Que tienes Te piden ganar el triplete Es una curiosidad Que no debería ser así Es algo que no debería ser así La verdad Pero es No debería ser así Pero es Porque con el Inter Pues no se nos debería pedir el triplete Con el Chelsea tampoco Y con el Arsenal Pues ya me dirás Ni mucho menos Hola ¿Qué tal? Yerithest Bienvenido Bienvenido Vamos a ver Los mensajes Y vamos a ir al primer partido Ya de hoy En pausa Alex Quiroga ¿Quién es Alex Quiroga? Aquí hay un Quiroga Pero este no es Este es Alex Quiroga Menos 80 de potencial Mira Alex Quiroga Ahí tienen la puerta Para irte Ahí tienen la puerta Pero vamos Tremendamente abierta Bien Han jugado Lacho y Juventus Tienen ya un partido Más que yo Y la Lacho Me empata a puntos La Juve se queda 1 Pues tenemos que hacer rotaciones Porque después de esto Nos vamos a enfrentar a Liverpool Inter ganará otro triplete hoy Podría ser Podría ser No sé Difícil Difícil el hecho de ganar otro triplete Lo intentaremos Por supuesto El objetivo de hoy es ese Ganar el triplete otra vez ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede impedir ese triplete? El Liverpool El Liverpool Es lo único que se interpone Entre el triplete y nosotros Creo yo A mi parecer Porque quedan 9 partidos de Liga Y a ver Bueno La simulación rápida Puede hacer cosas raras Pero en principio Creo que la Liga se tiene que ganar Y la Copa es contra el Nápoles Nápoles ahora mismo No está en el top de Italia Ni el Evido Real Ni aquí en el Monocarrero Así que La situación es que La Copa y la Liga Yo creo que pintan muy bien Y el único equipo Que nos puede dejar sin tripletes Es el Liverpool Creo yo Y este partido es previo A enfrentarnos al Liverpool Y veo que hay cansancio Un cansancio Que no me gusta nada Porque Kriñar Parece que ha entrenado Y esto se explica De un entrenamiento Porque está en 98 de soltura O bueno Pues ese 98 de soltura Claro Bien no viene Para nada Como tampoco viene bien El 80 de Messi Que también tengo toda la pinta De que ha entrenado Y como tampoco viene bien Por ejemplo Que Vignaldum Esté en 87 O Dybala 91 Pero voy a quitar solo a Vignaldum Porque ya quitar más de uno Problemas Más de uno Es igual a problemas Voy a poner a Nicolo Varela Por aquí Voy a quitar a Marco Echorrentes Que también lo veo cansado Y a Vignaldum del banquillo Y tampoco voy a hacer más cambios Varela ahí como medio centro En vez de como media punta Es donde lo estábamos utilizando Y con esto Tres cambios Simulación rápida Él es la verona Que está penúltimo Y nosotros Que ganamos Ya ganamos 0-1 Con gol de Waman Kiduka En el 88 Joder Increíble Increíble Ayer estuvimos hablando De que el juego No se quedaba pillado Hace tiempo Adivinen que pasará hoy Hombre Ya ha pasado ayer Franco Ya ha pasado ayer Ayer En el directo de ayer No sé si estuviste Pero se quedó pillado O no sé Tres, cuatro veces Se quedó pillado Un reto al espectro Que puede moler que vuelva Sería estrellas estrelladas O sea, ese me moló Ese me moló Con GC GC como máximo representante De ese equipo O sea, además este año Con el potencial dinámico Podríamos hacer Que esas estrellas estrelladas Nos estrellen Bueno Que resurjan De sus cenizas Imaginaos un GC De repente Que lo plantamos Ya no te digo Un 90 y media Un 85 Ojo, eh Ojo Quiero que llegue Después de que se quedara pillado Sí, es probable Alilovich como capitán Alilovich a veces Alilovich a veces Se ha acabado El ¿Por qué de repente Ahora has puesto un mensaje Y no te sale Lo de fundador Se te ha acabado De suscripción Bueno Vamos a ver La rueda de prensa previa Enfrentar al Liverpool Bueno, pues mira Es el Liverpool Es Quizá el mejor equipo Al que no podíamos enfrentar Pero Los actuales campeones Somos nosotros Joder Jaquín Mastur Joder ¿Qué ha pasado con Jaquín Mastur? ¿Qué ha pasado con ese jugador? ¿Qué desaparición De ese jugador, no? ¿Qué es de él? ¿Sigue jugando al fútbol? ¿Se ha hecho bombero? ¿Qué es de Jaquín Mastur? ¿Qué desaparición, tío? De ese chaval, eh No, pues estamos Suena como en la calle, tío De una música Pero suena como en la calle Bueno No sé Está sin equipo lo último que sabía Pues seguramente siga sin equipo Oye ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa hoy, tío? ¿Qué pasa? ¿Hoy no han notificado del directo? ¿O cómo está el tema? ¿O qué está haciendo la gente hoy? ¿Por qué la gente hoy no entra al directo? ¿Qué es lo que pasa hoy? ¿Por qué no entra la gente al directo? Bueno, no lo sé No puedo hacer yo mucho por ahí Más que estar en directo Y confiar en que De repente empieza a llegar gente Bueno, Jiménez Jiménez, con todo cariño Te vas fuera, eh Te vas fuera porque físicamente No estás, eh Físicamente no estás Vamos Vamos a ver Bien, 97, 92, 98 Vale Yo creo que estamos bien Físicamente estamos bien Va a entrar Tabsoba Por José María Jiménez Y listo Jugamos en Anfield Contra el Liverpool Vemos ahí el once de Liverpool Con Alisson en portería Alessandro Arnon Davinson Sánchez Van Dijk y Robertson en defensa Fabinho, Henderson Cross en el medio Arriba de Salah Mané Y Jamie Barbi Ojo Jamie Barbi Pues bueno equipo de Liverpool Mejor que el nuestro No lo sé Vamos a A comprobarlo ahora mismo Jugamos en Anfield Y jugando fuera En este tipo de eliminatorias Siempre es muy importante Que marquemos gol Jugando fuera Ahora mismo Sería clave Que marcase un gol Alguien Messi Di Bala Depay El que sea, tío Que alguien aparezca Marque Y allá en el camino Hacia las semifinales Robinho otra estrella Estrellada Ya ves Ollam Hay muchos Hay muchos Hay muchos Hay muchos Por ahí perdidos Marco Asensio Marco Asensio Ah, confiamos Confiamos en Asensio Pero bueno Asensio Con esta progresión Va para estrella estrellada Sin duda Con la bola de Ibis Se buscaba el largo Adepay Ese balón ha cortado Cross Creo que es ¿No? Cross Dejo a Liverpool Que intenta salir Vale Hay que cerrar laterales Laterales hay que cerrar Porque Ese balón al espacio Ha salido bien Atapar Tap Soba Pero se podría haber liado bastante Yo me quedo callado La música esa no suena Pero no sé si mientras hablo suena Puede que mientras hable sí Porque cuando yo hablo Se abre micro Y al abrir el micro Yo creo que sí se escucha Escribible Escufe Uf, escufe Increíble Escufe Vale Bullian atrapa Yonana Un juego que Momento 20 minutos De tanteo Juega Eriksen atrás Con el Rav El Rav busca a Messi Van fuera de juego Leo Messi Ataca a Robertson Deja atrás a Henderson Este con Vardy Peño con Cross El nuevo Fabinho Deja el balón para Jamie Vardy Vardy ha atrapado Vendab Soba Eriksen que se la lleva Y Messi que quiere darle el pase a Eriksen Pero no Mal, mal Messi Mal jugado por parte de Messi Ojo ahí Ese balón para Jamie Vardy Atrapado O'Nana Ojito Ojito al Liverpool El Liverpool Se va a acercar Y En dos pases Va a hacer Una jugada Delirosa Juega ese balón largo Asraf para Depay El centro No ha llegado a rematarlo Va a ser corner Lo va a poner Eriksen en juego Nadie al remate Vale Bueno Saca el Liverpool Y de momento Bantenemos el 0-0 A ver Sería conveniente marcar un gole Salah Se va a la mal espacio Saca el centro Salah Remata Vardy Fuera Ojo Empieza a haber cansancio Del Liverpool Nada exagerado Pero empieza a haber cansancio Del Liverpool Fuera Eriksen La bola para Messi Messi que recorta Deja para Eriksen Eriksen Con Dybala Y Pablo Dybala Que marquen la última jugada De la primera parte Gol en Anfield Gol en Anfield Gol antes del descanso Gol perfecto Gol perfecto La verdad Gol perfecto A ver Mucho tiro del Liverpool Perigroso tampoco Tampoco ha habido Tanto tiro peligroso Del Liverpool Vale Pues vamos con ese gol De Dybala Ese gol de Dybala Es clave Gol antes del descanso Gol como visitante Es un gol Que significa mucho La eliminatoria En principio No voy a cambiar nada No creo que estemos Haciendo un mal partido Está siendo un partido igualado Pocas llegadas De ambos equipos Vamos mal Joder Que es el Liverpool Que no estamos jugando aquí Contra el Ela Perona Contra el que por cierto Hemos ganado en el 88 Gol de Wabangituka Juega el Liverpool Jamey Vardy Para Fabiño De nuevo Jamey Vardy Tapa muy bien el tiro Ahí es genial Y ojo que salimos Kimmich con Messi Messi con espacio Messi solo Messi Se le ha ido El último toque Tío Messi de verdad Messi hijo Messi Messi tío El último toque Tío Messi de verdad Si tenías el gol Estabas solo Kimmich con Messi De nuevo Kimmich Messi Algo al espacio para Dybala Mira la llegada de Messi O bueno Ojalá tú Ojalá tú Ojalá tú Dybala Ojalá tú Dybala 0-2 Eranfield Gol Y doble de Pablo Dybala Que si ha aprovechado Lo que no ha aprovechado Antes Messi Increíble Pablo Dybala Que hace el segundo Ojo 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 eh Empieza a oler ya Las semifinales eh Empieza a oler a triplete Empieza a oler a triplete Tienes el 6 Ha salido Keita es No es Thiago Ha quitado el 8 A lo largo para Depay No va a llegar Pero ya el partido Se ha puesto de cara Ya el partido Se ha puesto muy de cara Con esa conexión Con Argentina Aunque Messi Haya fallado Una ocasión clarísima Pero Pero bien Dybala Muy bien Dybala Cuando pueda Hago cambios Refrescamos un poco El equipo Y vamos quizá Por el tercero No sé Saca Liverpool Robertson Y el de recupera Ha recuperado Tabsoba Que nada es largo Buscando a Dybala Vale sale bien Davinson Sánchez Y la juega Liverpool Juega Keita Thiago Thiago buscaba Alejandrano Lo hemos cortado muy bien Que juego podemos salir Vignaldum Busca el largo a Kimmich Ese balón Que le corta de Roboto Davinson Sánchez Juega Liverpool El de 4 No se ha parado el juego Por eso no he hecho campeón todavía Ya para el tiempo que he quedado Pues no sé si voy a hacer Minuto 87 de partido Es que ya un cambio aquí Ya no voy a hacer nada Ya como mucho Sacar un tío rápido arriba Circe no es exactamente Un jugador rápido Pero voy a quitar a Messi Voy a poner a Circe en punta Y voy a poner a Verardi en banda En banda derecha Voy a dejar a Dybala A la izquierda Básicamente porque no quiero Sacar a Dybala del campo Sí, básicamente es por eso Yo voy a meter a Marcos Llorente Aquí de media punta No, mira, no A Dybala de media punta Y a Marcos Llorente de extremo Mira, Marcos Llorente de extremo Es que apenas pierde Apenas pierde Porque es un jugador Que puede jugar así Voy a dejarlos arriba Tiro a mediagonales Voy a buscar un gol Voy a buscar un gol así De última hora A ver si cae A ver si cae Pero ya es lo único Que podemos hacer En estos últimos minutos Es cuando he podido Hacer los cambios Aunque claro Teníamos un córner en contra Tendríamos que recuperar Ahora rápido Vamos a ver Ese acento al segundo palo No va a llegar nadie Saca de puerta Se ha quedado Anda para Liverpool Va a ser otro córner Y va a ser la última A no ser que robemos Muy rápido Onana Onana Vas el largo Uf, 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 uf Pues sí vamos Íbamos a la contra Pero vale Nos llevamos un 0-2 Que es un resultado maravilloso Que es un resultado Perfecto Para llegar a las semifinales 0-2 Y el Liverpool Que era el principal problema Para intentar ganar el triplete Que Despachado Despachado del Liverpool Despachadísimo Que tristeza Que veis en un directo Tengo importante Y te toque un servidor de mierda Ah sí Estoy en un servidor de estos Que no deja cambiar calidad Vamos Eso es una pena Pues es una pena ¿Qué pasa? Ayer empecé Ayer empecé pronto Ayer era el mejor día de navidad Pues no había tanta gente En directo Y hoy pues Pues día ya de no navidad Sábado normal Más gente haciendo directo Menos servidores disponibles Yo hago lo que puedo Yo de momento pues Que tampoco puedo Es que no tengo otra opción O sea ¿Qué perdí? Pues mira David Acabas de perder una victoria Frente al Liverpool Tremenda Tremenda victoria En Anfield Por 0-2 Que nos deja Muy bien situados Para clasificarnos Para semifinales Ya de jugador ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? Varela Me interesa más bien poco Lo que me cuentes Varela Me interesa Más bien poco Vamos a ir a la rueda de prensa Esta Continuará o estará la lacha de victorias Sí ¿Por qué no? La última vez empatamos a uno Bueno pues esta vez intentaremos ganar Para ser campeonato de liga básicamente ¿Qué es que la moral del rival Puede estar flaqueando? No lo sé Bueno Sí Somos el mejor equipo del juego Del mundo Somos el mejor equipo del mundo Hicimos el drible de la pasada temporada Y esta vamos camino de repetir Todavía queda Todavía queda Pero Vamos camino de repetir Hay que hacer cambios Pensando en que Claro Cambios con cabeza Cambios con cabeza Porque Jugaremos Después de esto Contra el Liverpool otra vez La vuelta Me puede liar en la vuelta Pero pensando también Que si no gano en Nápoles Fica la liga Hay que buscar el equilibrio En los cambios Por ejemplo Diabala No está al 100% Vamos a darme descanso Diabala Que fue Domenico Berardi Y Messi en punta Podemos buscar esa opción Después 94 92 Vignaldo Mira Marco Llorente Es un jugador excepcional Puede jugar en el centro del campo 94 Por aquí Mira Esquiliniar Tabsoba como andas No Basto Uff Es que Bastoni Es que Bastoni A mi me genera Unas dudas Muy importantes Voy a dejar a Bastoni Pero Pero ojo A mi Bastoni Me genera dudas Muy importantes Pero Venga Vamos a confiar en él Y por último Christian Eriksen Fuera Y que entre Nicolo Varela Vamos a convocar A Juan Manguituca A Bertrand Traoré Y a Brandon Williams Sí Voy a dejar a No voy a llevarme Ningún centrocampista Vamos a ir así Instrucciones Messi Quédate en el centro Y ataque mixto De Messi Depay Apoyo defensivo básico Que me tire diagonales Y a Berardi Le vamos a decir Que tiene diagonales Que no juegue a Berardi Como referencia Porque Porque Berardi No es Messi Vale Listo Vamos a enfrentarnos A Nápoles En este partido De Serie A Nápoles Que está séptimo Ahora mismo Pulibali muerto Versálico muerto Osinem Ounas Mario Rui La Boca Tiene muchos jugadores Que ha salido en Nápoles Entiendo que ha jugado Europa League Pero están así Y bueno Eriksen en la vida real Se irá del Inter Me parecería Me parecería lo más normal Porque si no está jugando Astorin es el militado del Inter No, no, no Bueno El militado de la vida real Sí Pero El militado del modo Carrera de Madrid A mí me convence A mí me gusta Y le ha dado bastantes partidos Como lateral incluso Llorente no subió mucho Porque creo que llegó con 83 Y solo llegó a 84 Llorente llegó Al inicio de esta segunda temporada No, creo Pero tened en cuenta Que suplente Los suplentes no suben tan rápido Oberardi El rechace De que hay al Schraff Schraff Dentro del área Proba el disparo Rechace para Kimmich Este con Varela Juega ahora Marcos Llorente Con Depay 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 Que hace el primero Buena forma de comenzar Oigan al Arsenal O Chelsea Hombre El Arsenal viene En una dinámica Muy muy negativa Pero quizá hoy es el día En el que de repente El equipo despierta Gana Chelsea Y significa un punto de inflexión En la temporada del Arsenal Lo más normal Pues Ganase Chelsea Pero en el fútbol No siempre ocurre Lo más normal Lo más lógico Y hoy Que lo más normal Yendo las dinámicas De uno y otro Es que el Chelsea No solo gane Sino que el Arsenal Podría ser el día Que el Arsenal Ganase su partido Pero si tengo que hacer Una apuesta Es que gana el Chelsea Vale Pues Estamos ganando ya Este partido de Nápoles El país estaba bien Fuera de juego Y este resultado De momento Pues Es bastante positivo Porque Nápoles Es uno de los más fuertes Que quedan Quedan Nápoles Milán y Lazio Como Los tres rivales más fuertes Así que la verdad Que claro Los tres rivales más fuertes Son esos Pero después En simulación rápida Pues te puede ganar El Las pechas Te puede ganar Las pechas En simulación rápida Así que Hay que fiarse un poco De este rival Es más fuerte O este es más flojo Ese más fuerte Lo que quiere decir Es que vamos a hacerlo En simulación visual Y si vamos a hacerlo En simulación visual Quiere decir Que es más probable Que ganemos Eso sí Es más probable Que ganemos Los partidos difíciles Que los fáciles Así está Así está la situación De momento que juega Con Leo Messi Messi busca a Berardi Que estaba con espacio Y recorta Berardi el pase Para Varela No va a llegar Y la va a sacar Ospina Ahora Depay con Messi No va a ver Ardi El pase que no va a llegar Para Varela Y en Nápoles Se lo intenta Con Ounas Atrás No sé quién es el 4 Dem Demme No sé cómo se pronuncia eso Pero hemos acabado recuperando Sin problemas Asad Atrás con Jiménez Este con Varela La cambia toda Para Alfonso Davies Demasiado larga Ahora un par En Nápoles Va a ser la última Recuperada Depay Y se acabó 81% De posesión En la primera parte Candaloso Físicamente Estamos bien En Nápoles Bastante peor que nosotros Y eso lo único Que nos puede Lo único que nos puede llevar Es a A conseguir una mayor diferencia En la segunda parte Va a llegar Verardi Deja atrás a Varela De nuevo Verardi Das con Asad Das que se mete para adentro Centro al segundo Para la zona de Pay No va a llegar A recuperar Faso Davies Lo con Llorente Llorente busca el espacio Y Ospina Que salva el segundo El Arsenal Podría dar la sorpresa Sí Si nunca ocurre Lo más normal es el fútbol Lo que yo decía antes Ojo porque Vamos allá en PP Y dice Vayos al banquillo ¿Qué dices? He intentado Arteta ¿Qué intenta Arteta? ¿Quién juega arriba? ¿Quién juega arriba? Si no está A Boba Yane en PP Va a jugar Saka Va a jugar Saka Va a jugar ¿Qué tía? Jugada arriesgada de Arteta Muy arriesgada Vanela Buen balón para Depay El centro al segundo Palo no va a llegar Para Messi Y creo que es Minuto Es tiempo de cambiar A los jugadores Que pueden ser importantes Contra el Liverpool Véase Messi Véase Depay Voy a quitar a Messi Y a Depay Y Véase Pues de los defensas Davies está bastante cansado Voy a poner Voy a poner que se queden atrás Tanto Davies como Asdaf Y voy a quitar a Davies Que está más cansado Que Asdaf Vale Quitaría uno de los centrales Que tienen menos resistencia Pero Es que el que hay en el banquillo Es Eskriñas Entonces tampoco tiene mucho sentido eso Le fue Gullivalid Me ha quitado Gullivalid Cierto Por el cansancio Seguro Vamos a tener otro corner a favor Le voy a poner en juego Yoso a Kimmich Demate de Jiménez Retratado por la defensa Ahora es Juan Mungituka Busca el espacio Deja para Circe Atrás con Kimmich Kimmich con Marcos Llorente Este con Circe Para otra vez Ospina Llorente Llorente busca el espacio Mira el pase para Circe Circe el pase para Mungituka Y Silo Mungituka Ahí está Y marca el segundo Claro que sí Silo Mungituka haciendo hoy Dos goles importantes El de la victoria Contra la Isla Verona Y este segundo Que sentencia Contra el Nápoles Bien tío Bien Imaginaos al Arsenal descendiendo Madre mía El Arsenal desciende El año que viene Modo Carrera Reconstruyendo el Arsenal Desde Sampiosi Nada pero no va a ocurrir No va a ocurrir Y que desciendan Coño Una cosa es que estén mal Y otra cosa es que desciendan No veo al Arsenal Por debajo de los 10 primeros Pero ni de coña Por muy mal que estén ahora No veo al Arsenal Por debajo de los 10 primeros Bueno Varela La separación de Circe Que lo aguanta Buscaba a Llorente No lo ha conseguido Ahora es Kimmich Kimmich Intentaba filtrar a Varela No lo ha conseguido Y esta contra va a ser La última jugada de Nápoles Ha hecho ese balón Sale fuera Va a pitar al final Pítalo ya Pítalo ya Llorente busca a Guamangituka Guamangituka Guamanguera Y ahora sí Pita al final del partido Ganamos 0-2 al Nápoles Pero vamos Es que hemos arrasado al Nápoles 8 tiros 5 oportunidades 76% de posesión Y no ha tirado ni una vez No ha tirado ni una vez en Nápoles Pues muy buena victoria Este es nuestro rival En la final de Copa Recuerdo Por si alguien no lo sabe Este es nuestro rival En la final de Copa Y hemos estado sin Dybala Sin Eriksen Sin Vignaldun Ojo Ojo a eso He leído antes por ahí creo He perdido el mensaje No sé que lo preguntaba Cuando va a haber emojis nuevos Tengo que trabajar en ello Hoy he trabajado En la serie de Tomb Raider En preparar toda la serie Tenía ahí 4 vídeos De No sé cuántas horas había grabadas Había 7 horas y media grabadas Y he tenido que estar preparando todo Cortándolo en vídeo Son 15 episodios Y eso es lo que he estado haciendo Preparando las miniaturas De esa serie Y todo eso Y he estado viendo también Un documental El de Six Dreams Profea a 6 personajes De la liga Y te hablan De la temporada De la temporada pasada Son A Duriz Cazorla Paco López Entrenador del Levante Clemente Villaverde Consejero delegado Del Atlético de Madrid Ex consejero delegado Del Atlético de Madrid Ya no lo ves ¿Qué más personajes son? Borja Iglesias Solta una Solta Ah y Maeta Que es Es Maeta No sé si Consejero delegado Del Mallorca Creo No sé cuál es el puesto Exactamente Creo que es consejero delegado Pues estoy viendo El documental ese De Six Dreams Voy por el episodio 3 Y he estado haciendo hoy eso Y lo de Tom Raider Preparando la serie Así que el tema emoji Pues para otro día Para otro día No sé No sé Tengo que verlo Tengo que verlo Es que el tema emoji Es difícil Porque hago el emoji El emoji este es mamadísimo Pero el texto Es mamadísimo O el de E a Bug Apenas se ve Tengo que pillar bien Las dimensiones Tengo que pillar bien Las dimensiones Para que el emoji Se vea Se vea bien La persona en el chat Las dimensiones del emoji Las tengo Pero Tengo que hacer Que sea visible Es difícil No es fácil Bueno Vale Vamos a enfrentarnos A Liverpool El partido de vuelta Y a ver Es vergonzoso Que Havertz Digan que es la decepción De la premia Hombre Cuando se habla de decepción Se tiene en cuenta también El precio del jugador Havertz ha sido El fichaje más caro De esta temporada Y si no está rindiendo Y si no está rindiendo A nivel top Puede hablar de decepción Yo no he visto Jugar a Havertz Pero Por lo visto Todavía no está jugando Su mejor nivel Digamos Entonces en parte Se puede hablar de De decepción Si quieres así El de Silas ¿Para cuándo? El de Silas Lo haremos Lo haremos Mira Cilfe suba 75 de media Con el cambio De delantero centro De hecho Era delantero centro Lo puse de segundo delantero Para subir El rendimiento defensivo Y ahora vamos a ponerle Este de cazagoles Para que suba finalización Sí Básicamente Atributos de tiro Resistencia Y velocidad Que no es demasiado rápido Y tenemos aquí A Quiroga De MCO A extremo izquierdo Que se mantiene Igual de media Y que vamos a buscarle Que suba su rendimiento Defensivo Bien Pues Inter-Liverpool Inter-Liverpool Vamos a ver Este Inter-Liverpool Que hacemos con él El Liverpool Bueno Vamos a mirar primero A nuestro equipo Aunque yo creo que Que no va a haber cambios Porque hemos ido rotando Antes más o menos Jimenez A Slav Son los que están así Más cansados A Slav Porque antes cambia Davis En vez de cambiarlo a él Y Jimenez Porque antes cambia Skriniar En vez de cambiarlo a él Básicamente Básicamente se debe a eso El cansancio Y ahora por aquí Llorente Llorente está regular De cansancio Pero bueno Dejamos así El 11 No he cambiado a nadie El 11 Vamos con nuestros mejores jugadores A enfrentarnos al Liverpool Que bueno Tiene un resultado difícil Para remontar Pero Pero es el Liverpool Ojo a eso Alisson Alexander-Arnold Sojunju Van Dijk Robertson No creo que Davinson estuviese mal En el anterior partido Pero va a jugar Sojunju En el medio Fabinho Henderson Cross-Repitten Y arriba Salamané Y esta vez Firmino En lugar de Jamie Vardy Para jugar de segundo delantero Yo creo que tiene más lógica Jugar con Firmino Que con Vardy Puede ser para jugar De delantero-Centro Por lo contrario Vale pues Inter-Deminar-Liverpool Vamos A San Siro Y a por otras Semifinales De la Champions Este año estamos Siempre en semifinales Como mínimo Creo que como mínimo Siempre hemos llegado A semifinales de Champions Que cosa que es Oye pues bastante increíble Bastante top En la Champions En la Europa League Con el Arsenal Ahí no nos fue tan bien Y ya veremos Como nos va En la Champions Con el Arsenal Pero en En Champions de momento Con el resto de equipos Con el Madrid Con el Inter Con el Chelsea Incluso con el Barça Como mínimo Siempre hemos tenido Semifinales Y estamos a 90 minutos De repetir Otras semifinales Lo primero Laterales Queridos Davies y Asgraf Quedaos atrás Quedaos atrás Que se me ha olvidado Por el no antes ¿Cuál es Liverpool? Liverpool que tiene que marcar Tres O bueno O dos y ganarme en penaltis Es más fácil Que marque tres Para que marque dos Y me gane en penaltis Pero tiene que arriesgar El Liverpool tiene que atacar Tiene que arriesgar Tiene que dejar espacios Mira defiende con dos El Liverpool defiende con dos Y nosotros dejamos a dos descolgados arriba Balón de Davies Ha sido malo Tío Ha sido malo Llega que darse el balón en el campo Era una jugada clarísima Llega en tres para dos La caja Henderson Vamos a ver Salga alguien Ha sido Ha sido falta Lo que pasa es que aquí Como el campo no mantiene las proporciones Madre mía A punto de ser penalti Ha faltado nada Para que eso sea penalti Increíble ¿Va a tirar la directa? Ha tirado directa Alexander Arnold Con la izquierda Tirado al palo Increíble Increíble Firmino Delante del Skriniar Se va a ir Firmino Puff Al palo otra vez El Liverpool está apretando Chicos Chicos El Liverpool está apretando El Liverpool Quieren remontar esto El Liverpool está apretando Y quieren remontarlo Otra falta Otra falta Vale salimos Por favor salimos Nos está matando el Liverpool Menuda media horita Menuda media horita de partido Por favor Por favor Vale Mientras segundo palo Dejamos No salimos No salimos No salimos Bien Ahora 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 Esa es Esa es Arraf con Messi Mira Dybala Mira Dybala por dentro Le corta Messi Vamos a Messi Bueno Sigue Ericsson Ericsson con Vignaldo Vamos a ir Vignaldo Dentro de la área Para Alisson Para Alisson Tío Podríamos haber sentenciado ahí Ericsson al lanzamiento Remata Dybala ¿Qué ha pasado ahí? Corre otra vez No sé Ericsson Vale Le saca al Liverpool Le compra a Kimmich No, no Le compra a Kimmich Sí, sí Le compra a Kimmich Balón para Messi Perdón de juego Messi de todas formas Lo había dejado atrás No sé yo Si era muy acertado eso Bueno Hemos salido un poco De esa presión del Liverpool Hemos metido miedo Pero ojo Ojo que Que se nos lía Buen balón de Ericsson Para Messi Vamos a ver Messi Qué hace Parecía que recibió una falta Pero no, no Ha perdido los valores limpios Acaba la primera parte Hemos acabado el final Con los mismos tiros Que el Liverpool Incluso con una oportunidad Que el Liverpool No ha tenido El Liverpool Cero oportunidades Vale Pero Ha llegado el Liverpool El Liverpool Nos ha apretado muchísimo La primera media hora Nos ha pasado por encima La primera media hora No nos dejaba salir de ahí De nuestro área prácticamente Hemos empezado a A atacar ahí Con esa contra primera De De Ericsson Y Messi Nos toca eso A ver Estaba claro que nos iba a tocar Sufrir El Liverpool Es un gran equipo Creo que antes Estaban más cansados Bueno Están cansados Pero Pero igualmente El Liverpool Es un gran equipo Gran equipo Y está claro que en esta eliminatoria Íbamos a sufrir Por mucho que tuviésemos Un 0-2 de la vida De hecho Es que el Liverpool Ha tirado dos palos Ponía cero oportunidades Pero ha tirado dos palos Tiene la baja Dybala de cara Para Vinaldo Ahí Vinaldo Se equivoca ¿Por qué se la da por arriba Dybala Y Dybala Después no sé muy bien Qué es lo que hace Qué manera de desperdiciar Esa ocasión Estaba Dybala entrando solo Qué manera de desperdiciar La ocasión Increíble Qué manera de desperdiciar Esa ocasión El Liverpool Ya juega a otro ritmo El Liverpool Está jugando ya a otro ritmo Un ritmo Más Más tranquilo Tiene mucha posición Mucho toque Ya un ritmo Más tranquilo De Liverpool Un ritmo que Para que nos podemos adaptar Más fácilmente Y que podemos defender Mucho mejor De Liverpool Está a otro ritmo Este ritmo De Liverpool Lo aguantamos Este ritmo De Liverpool Lo aguantamos Y espérate que Que nos marquemos a la contra Va de Pai De Pai Que va completamente solo Va completamente solo Pero si no pones Ni el pase Ni el centro Ni tiras Pues Acabas perdiendo Menfis Cambios 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 Jimenez anda bastante cansado Voy a sacar a Tapsoa Voy a sacar a Traore Voy a sacar a Traore Y voy a sacar a Guamangituka Voy a sacar a Guamangituka Tírame diagonales Messi Bueno Messi que sigue igual Y Traore Que sigue igual Vale Pues Ya estaríamos Para completar el partido Últimos 20 minutos Me gustaría ganar La verdad Me gustaría ganar No sé si lo conseguiremos Pero Me gustaría ganar el partido ¿Cuál es Liverpool? Ya muy relajadito Los jugadores del Liverpool Más cansados Ya esto es otra cosa Es que esto es otro partido La primera media hora Ha sido Más rollo del Liverpool Hay que decirlo Pero es que Se ha quedado sin fuerzas Se ha quedado sin fuerzas Y no han tenido suerte Porque Un poco de suerte Me habrían metido Dos goles Traore Traore dentro del área Pon el balón para Guamangituka El rechace Le cae abinando Que tira fuera Bueno Hemos tenido suerte En ese asedio Del Liverpool Y ya después El partido Pues Se ha equilibrado Bueno Incluso hemos sido nosotros Mejores en la segunda parte Porque el Liverpool Es que no No ha tenido ni una El Liverpool No ha tenido ni una En toda la Segunda parte Vamos a salir Y ojo Vamos a salir Y ojo Traore Messi Atrás para Raph Va a ser la última Raph ese balón Que lo pone a la nada Y el partido Que va a acabar En empate a cero En San Siro Estaremos Una temporada más Y en un motocarrera más En semifinales De la Champions Perfecto Perfecto tío Perfecto Y Van Dijk Van Dijk No sé Lo han cambiado Lo han cambiado Por Manolas Increíble